Vamos a comenzar el día de hoy con el tema de la cultura Chimú en el curso de Historia del Perú. Presten mucha atención. Vamos a ubicar geográficamente dónde se desarrolló, dónde inició la cultura Chimú o el pueblo Chimú. La cultura Chimú se desarrolló en la región de la Libertad. Pero muchos preguntarán, ¿sólo se desarrolló en la Libertad? ¿No se expandió? ¿No llegó a otras regiones? ¿No influenció culturalmente a otros pueblos? Claro que sí. La cultura Chimú nace o se desarrolla en la Libertad, pero no quiere decir que sólo se queda ahí. Así como las demás culturas del Perú antiguo o del Perú pre-Inca, influenciaron culturalmente y llegaron a expandirse territorialmente a otras regiones. En el caso de la cultura Chimú también nació en la Libertad, pero llegó a expandirse a ciertas regiones de la costa peruana. Por ejemplo, llegó a lo que es Carabayllo, que queda en Lima, en la región Lima. Llegó a Piura. Llegó a Tumbes. Desde Tumbes hasta cierta parte de Lima fue la zona donde influenció y se expandió la cultura Chimú. El origen de la cultura Chimú. La cultura Chimú va a aprender mucho de la cultura Lambayeque, que es una cultura antecesora a Chimú. Todo lo que va a conocer Chimú, la gran mayoría, lo aprende de la cultura Lambayeque. El dios místico es el dios Nailam. Lo que ustedes van a observar más adelante en la segunda parte de la cultura Chimú, el famoso Tumi, el Tumi de oro, esa figurilla, ese personaje que está en el cuchillo llamado el Tumi, es el dios Nailam. Ese dios que tiene forma de sol, su cabeza, y tiene cuerpo humano, es el dios Nailam. Por lo tanto, la cultura Chimú tiene mucha influencia de la cultura Lambayeque. Y el dios Nailam es el mismo dios en el cual va a ser influenciado de la cultura Lambayeque y de la cultura Mochica. Así que el dios Nailam es, se puede decir, la fusión, la mezcla de la religión que profesaba la cultura Lambayeque y la religión Mochica. Las características comunes del pueblo de Chimú. Por ejemplo, si lo tenemos que ubicar en un periodo, la cultura de Chimú se desarrolló en el intermedio tardío. No olvidemos la famosa clasificación de John Rowe. ¿Por qué se clasifica en horizontes, intermedios, intermedio tardío? Esta clasificación se basa en la antigüedad y en la forma de la cerámica. Aproximadamente, tuvo 1200 años de antigüedad la cultura de Chimú. Es más, los Chimú y los Incas coexistieron en el mismo tiempo. Y producto de esta coexistencia, la cultura de Chimú fue absorbida, fue derrotada por los Incas. La capital del pueblo Chimú va a ser Chanchan. ¿Dónde queda Chanchan? En la libertad. Chanchan es la capital. Es la ciudad de barro más grande de América. El idioma que va a hablar el hombre de Chimú va a ser el Muchic. El idioma Muchic. Posee un récord, los Chimú. Es la cultura pre-inca especialista en trabajar metales preciosos. Son conocidos como los mejores orfebres de todo el Perú pre-inca. Los mejores orfebres. O sea, artesanos que trabajaban el oro y la plata a la perfección. Elaborando cuchillos, elaborando pecheras, narigueras, orejeras. Cualquier objeto o joya hecha de oro y de plata. Eran los mejores orfebres de todo el Perú pre-inca. Ahora vamos a entrar a detalle. La capital Chimú sabemos que es Chanchan. ¿Qué significa Chanchan? Sol, sol. Por lo tanto, su divinidad principal va a ser el dios Sol. No olvidemos que Chanchan, que era la capital Chimú, estaba hecho totalmente de barro. ¿Ok? Una ciudad de barro. Una ciudad gigantesca de barro. ¿Quién va a estudiar la cultura Chimú? ¿Quiénes van a ser los investigadores científicos? En este caso, el mayor investigador científico es Max Ulle. Exacto. Max Ulle, el alemán. La economía Chimú. La economía Chimú no surge de la nada. Es un antecedente. O sea, la técnica que emplearon los Mochica, los Chimú los van a aprender. Van a adquirir esos conocimientos para poder aplicarlo a la agricultura. Así, lo que van a utilizar los Chimú es producto del aprendizaje de la cultura Mochica. Por ejemplo, como sabemos que la región de la libertad no se caracteriza por tener grandes ríos, grandes lagunas y agua en todas las zonas, el líquido elemento que es el agua va a escasear. Es por eso que el hombre de Chimú va a utilizar pozos grandes. Estos pozos van a ser almacenes de agua, agua dulce. Por ejemplo, Kiriwak, Larrea, Alto y Bajo son pozos donde se va a extraer agua. ¿Para qué uso? Para el consumo humano y para el uso agrícola. Otra técnica a nivel agrícola va a ser la técnica del Huachaque o las chacras hundidas. Huachaques o chacras hundidas. ¿En qué consiste la técnica del Huachaque o las chacras hundidas? Consiste en lo siguiente. Tengo un terreno. A ese terreno le voy a quitar toda la arena que se encuentra en la parte más superficial. Y después de estar excavando la tierra, la primera capa es arena y la capa un poco más profunda es tierra. En la arena no se puede cosechar una planta, ya que la arena no tiene nutrientes. No posee la fertilidad que una planta necesita. El hombre de Chimú se da cuenta que al hacer hueco a cierta profundidad no va a encontrar más arena. Lo que va a encontrar es tierra. La tierra es el medio en el cual las plantas sí pueden vivir, se pueden desarrollar. Entonces el hombre de Chimú va a hacer hueco, saca toda la arena y en esta zona hundida donde hay tierra va a comenzar a fertilizarla. Algo muy interesante, muy inteligente, una obra agrícola, una técnica agrícola muy buena para sacarle el máximo beneficio. Otra técnica, en este caso hidráulica, va a ser crear una serie de caminos o canales. ¿Para qué? Para poder desviar esta agua del río a la zona de cosecha. Así que los pozos van a ser importantes, ya que es una fuente de agua para la agricultura. Los huachaques también es muy importante, te permite encontrar tierra fértil. Y los canales de regadío también son muy buenos, porque es otra fuente de agua. Es un canal, es un medio por el cual el agua del río va a ser transportada hasta la zona de las chacras para poder cosechar. Aquí tenemos en la imagen un buen ejemplo de lo que es un huachaque. Un huachaque es un pozo de agua. Exacto. Un pozo de agua o una chacra hundida. Que fue creado de forma artificial. Un ejemplo de canales, canal de regadío, también para uso agrícola, es el canal de la Pampa de Huanchaco, donde se encuentra al norte de la capital Chimú, de Chanchan. En este lugar se va a crear caminos, un canal. Un canal es un camino por el cual pasa el agua, en este caso, agua de río, agua dulce. La pesca es una actividad muy importante para el hombre de Chimú, y eso quedó registrado en su cerámica. Podemos observar el famoso caballito de Totora, que los moches también utilizaron. Los Chimú también utilizaron el caballito de Totora para poder pescar. La pregunta que nos hacemos, ¿sólo pescaban? ¿Sólo eran peces? No. El hombre de Chimú, al igual que el hombre de Chanchan, que al igual que el hombre de Moche, van a recolectar moluscos, crustáceos, todo tipo de animal marino. La dieta del hombre de Chimú era muy variada. No solo se alimentaba de peces, también de choros, también de rayas. Es más, a la raya la mataban, la limpiaban, le echaban sal y lo ponían al sol. Convertían a la raya en charqui de raya. El hombre de Chimú va a comerciar, va a realizar actividades comerciales con Ecuador y va a utilizar como moneda achitas de cobre. Estas achitas de cobre, que se ven verdosas porque se ha oxidado con el paso del tiempo, servían como moneda para comerciar con Ecuador. La sociedad Chimú estaba comprendida, sabemos que la máxima autoridad, que es el Siekich, representaba al emperador o rey. El Siekich se encontraba en la parte más alta de la pirámide social Chimú. Por debajo del Siekich tenemos a los jefes de valles, llamado alaek. Por debajo de los jefes de valle tenemos a los filx o caballeros. ¿Quiénes son los militares? Por debajo de los militares tenemos a los pichilcas. Los pichilcas son los comerciantes, los vendedores. Por debajo de los comerciantes tenemos al jefe de campesinos, que es el paraing. Todo lo que acabo de mencionar, que son cargos públicos, son personas que tienen un rango social. Todo lo que está de amarillo, que comprende a todo este grupo, son parte del sector privilegiado. La clase privilegiada en el pueblo o en la cultura Chimú. Todo lo que está de amarillo comprende a estos personajes. Y todo lo que está de verde comprende a la clase no privilegiada. Tenemos a los artesanos, a los campesinos. Los artesanos y los campesinos sí eran libres. Eran pobladores Chimú libres. Su trabajo era muy pesado, sí, pero eran libres. Mientras que los esclavos o piñas era el sector explotado. Estos señores no eran libres. De esta forma se divide socialmente el pueblo de Chimú. La religión. Recordemos, el dios principal, el dios originario, el dios mítico, es el dios Nailán. Pero no era el único. Había un conjunto de dioses Chimú. El dios más importante, el padre de los dioses, o el dios jefe de todos, es el dios Nailán. ¿Cuáles son otros dioses conocidos? Tenemos a la diosa Xi, que representa la luna. El dios Ni, que representa el mar. El dios Yang, que representa el sol. Y el dios Gish, que representa la tierra. Son divinidades Chimú. Pero el dios más importante, el dios principal, es el dios Nailán. Aquí podemos apreciar al dios Nailán en el mar, con su caballito de Totora.